Buenas noches, iniciamos nuestro recuento noticioso de hoy, sábado 11 de mayo, con los titulares de las informaciones más importantes registradas en las últimas horas en la región. La policía realiza las pesquisas para descubrir al autor del crimen de un trabajador en Coquimbo. Con diferentes actos, se celebra los 17 años de la iniciación de las actividades de Canal 8 Regional. Esto ofrece la obra Cariño Malo en el Teatro Municipal. Córdoba de Valparaíso, se llevó a efecto la celebración de los 17 años de la creación de nuestra estación de televisión Canal 8 Regional. Al mediodía de hoy, se llevó a efecto un almuerzo de camaradería en el Tariqibis, sector de la cantera. En ese lugar se hallaba el rector de la universidad, Bernardo Donoso, quien en relación a este canal expresó. Bueno, es un motivo de gran satisfacción. Yo diría de doble satisfacción. En primer lugar, en el plano institucional, porque se trata de un año más de celebración de lo que fue una obra importante hace tantos años atrás. Luego, quisimos conocer la opinión de nuestro propio director gerente, Don Julio George Nacimento, del Intendente Fuentealba, y del Ejecutivo de la Corporación de Televisión, Camilo Lobos, quienes coincidieron en el avance logrado por este medio de comunicación. En esta ocasión estuvieron presentes los funcionarios de la estación de televisión, como así también los invitados, como quienes participan en los distintos programas de la estación de televisión local. Además, se encontraba presente el arzobispo de la Serena, Monseñor Francisco José Cox, que le hizo entrega de un recuerdo al director gerente de esta estación de televisión, Don Julio George Nacimento, como el acercamiento y reconocimiento de la iglesia a la asunción que realiza Canal 8. Gracias. 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 Gracias.